Hey Monster Rockers, amigos de By The Fest, Tito Gore, ¿cómo estáis? Aquí Dani Moreno para presentar Amazing Mask contra la sobrenatural mujer vudú un piloto de serie que grabamos hace bastantes años, en 2009 o así, 2010 y fue un piloto, una apuesta para ver si en televisión podía funcionar un producto de este tipo y nadie mostró un interés tal, suficiente, y luego lo movimos en plan corto y aquí lo tenéis hoy para ver estas aventuras de Amazing Mask el asombroso luchador enmascarado, ese homenaje a las películas de luchadores mexicanos y ese toque sensual de Sugar Brown, la hechicera vudú, en plan black exploitation es una especie de compendio, es un cóctel molotov directo a vuestras retinas espero que os guste, By The Fest os quiero